¡Suscríbete al canal! De otras semanas atrás, así que nada, creo que ya está todo listo, esperamos en Dios estar a la altura, estar a la altura de la selección siempre y que las cosas siempre salgan bien. Plantel casi completo, a excepción de dos que están con COVID. Sí, 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 creo que ojalá pronto se puedan unir a nosotros y después todos, pues mañana tenemos otra prueba y ojalá que todos salgamos bien y podamos estar la mayoría para el partido y como te digo, con muchas ganas, con muchas ansias de que se llegue y poder hacer un buen partido. Tú eres, Brian, de los más experimentados. ¿En cuántas ocasiones has enfrentado selecciones como este tipo, el Caribe, que están dando lo mejor, sobre todo la fuerza, la velocidad, que son los que ellos presentan siempre? Sí, sí, creo que siempre vienen mejorando mucho. Son selecciones que por ahí en el papel dicen ser inferior, pero cuando ya te enfrentas a ellas te das cuenta que es todo lo contrario. Creo que tienen jugadores interesantes, lo poco que hemos podido ver y que hay que tener cuidado. Y también recalcar en lo que nosotros venimos haciendo bien, hacer énfasis en eso y pues seguir haciendo las cosas, que sea quien sea el rival. Lo más importante es que nosotros estemos bien, que nosotros hagamos lo que el profesor se nos pide y que hagamos un buen partido independientemente de quien sea el rival. ¿A través de video ya han estudiado este rival? Sí, sí, ya pudimos ver un poco de ellos. Ya hoy vamos a profundizar un poco más, como dijo el profesor. Y bueno, creo que entre más información haya para nosotros es mucho mejor. Así el jugador va mucho más preparado, con muchas más herramientas y pues sale a la cancha. Pues ya sabes más o menos la fortaleza de ellos y cómo podemos contrarrestarlos. ¿Será importante también sacar provecho de jugar en condición de local? Sí, sí, creo que siempre es importante que también la gente nos apoye, que la gente esté aquí con nosotros porque el calor de ellos pues empuja mucho más el partido, te empuja mucho más a ti dentro de la cancha y bueno, como te digo, nosotros, como lo vuelvo a reiterar, esperamos estar a la altura, que la gente nos apoye y puede sacar la mayor de las ventajas al Cusco. Y es que ante ellos hay que sacar estos seis puntos, incluso la federación pone también su parte ubicando ese charter para llegar temprano, regresar después del juego para recibir a los Estados Unidos. ¿Es importante también esto lo que hace en lo administrativo la federación de fútbol? Sí, claro, todo eso cuenta y suma porque creo que ahora si te das cuenta la mayoría de selecciones hacen eso. Ya son pocas las que viajan en vuelo comercial, creo que son las cosas que se le tienen que dar al jugador. Aquí muchas veces nosotros lo vemos como un gasto, como una inversión y la verdad que tiene que ser así. Tienen que darle las mejores herramientas al jugador para que esté lo mejor posible y nosotros, como vuelvo a reiterar, estar a la altura. Pero creo que esas cosas son las que se tienen que dar, las que se tienen que ser así. En la mayoría del mundo, pues aquí mismo en Centroamérica, muchas selecciones ya viajan así. Y bueno, nosotros pues le agradecemos a ellos que ahora hagan eso, que hagan lo del charter y que esperamos que esto siga así. A dar la primera alegría entonces, este sábado. Primero Dios, primero Dios. Esa es la gana de nosotros y el grupo está motivado con eso. Conversamos a través de la primera emisora del país con Erick Cavalceta, jugador de nuestra selección nacional. Y ya los trabajos importantes pensando en este primer juego en Liga de Naciones ante Granada. Sí, la verdad que contento, que eso va a iniciar con la ilusión. Toda la selección estamos comprometidos y emocionados de que sea el día sábado. Y obviamente, para mi diablo, pues de mi persona, venir esta primera vez a este estadio y ver la afición acá, también es emoción. Entonces, el equipo como te dije, está concentrado, motivado y que esto comience. Ya dio usted el primer paso, el llamado a la selección. Hoy hay que luchar por buscar un puesto en la titularidad porque no es fácil. Sí, no, no, obviamente, eso es lo que cuesta más. Y no solo eso cuesta, sino también es mantenerse, no solo un primer llamado, sino que eso también va con el trabajo que el profe vea aquí, también el trabajo que uno haga en nuestros clubes, ¿verdad? Pero sé y soy consciente que yo vengo a luchar a un puesto, puede que no juegue titular, yo esto lo comprendo. Y sé que puede ser así porque hay Domínguez, Rodríguez, el mismo Zabaleta y, claro, Lizán, todos esos jugadores que están ahorita acá y obviamente son buena competencia y buenos jugadores en el cual estimo mucho. Les he agarrado un aprecio y cariño y respeto. Entonces, sé que poco a poco hay competencia sana, ¿verdad? Entonces, el que los profesores decían, obviamente, si es conmigo, espero aprovecharlo. En los pocos entrenos que ha tenido ya con la selección, ¿sabe qué va a ser? Muy difícil. Sí, sí, no, claro, obviamente, aquí es una buena selección. Yo sé que por otro lado dicen que no, que es el Bawar, pero ya uno estando acá se ve que es un grupo de jugadores comprometidos, profesionales, que quieren, que quieren, ¿verdad? Estar acá, que quieren competir a buen nivel. Entonces, va a ser complicado, como usted lo ha dicho. Y bueno, para eso estamos acá, ¿verdad? Para lo mucho o poco poder aportarlo. ¿El recibimiento fue bueno? ¿Pura vida? Sí, sí, es pura vida, pura. La verdad que todo es súper bien. Gracias a Dios se merecieron de la buena manera y, bueno, agradecido con todo, ¿verdad? Esa lucha interna de la Calabas también representa una motivación personal. Sí, por supuesto, obviamente. El que no dice que venir a una selección es motivación. Yo siempre lo hago como una bendición de Dios, estar en una selección. Estuve en Menores en Costa Rica y todo el mundo sabe que sea Menores o sea más una mayor, ¿verdad? Es una responsabilidad grande, representar casi un país. Y bueno, como dije, contento y sabemos que la responsabilidad es muy grande, que es vestir esta camisa y espero sacar el provecho. ¿La verdad es que enfrentó a selecciones del Caribe a nivel de Menores en Costa Rica? Sí, claro. Obviamente ya vamos a intentar a ver un poquito con respecto a lo que es la selección de Granada, pero bueno, sabemos que son equipos fuertes, veloces, que van a jugar a contragolpe, que es lo que yo sé, ¿verdad? Lo que he visto también hasta el mismo Cuba, son equipos que vienen evolucionando a través de los años y bueno, hay que tratar de controlar las fortalezas de ellos y sacar unos buenos resultados aquí y allá. ¿Qué les ha dicho el cuerpo técnico encabezado por Hugo Pérez con respecto a cómo enfrentar esta selección? No, 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 tiene una idea clara, está igual como decimos, motivado, está con la idea clara de querer a todo el grupo que estamos acá ponernos a jugar y hacer un buen fútbol y bueno, eso es el primer paso, comienza el día sábado y esperemos que sea con el pie derecho. Bien, hablamos con Jairo Enrique de nuestra selección nacional y importante el trabajo, pensando ya en la selección de Granada este sábado. Sí, la verdad, trabajando ya para el partido del sábado, es un partido que va a ser importante para nosotros sacar un buen resultado debido a que dependemos de seis puntos para poder estar en la otra fase, así que vamos a tomarlo con seriedad. Sacar el resultado va a ser lo más importante para ir con más tranquilidad a Granada y poder sacar otro resultado bueno, así que trabajamos para eso y esperamos en donde. ¿Qué saben de esta selección? ¿Qué han estudiado de ella? No, es una selección como la que nos ha tocado enfrentarnos, así rápida, fuerte y sabemos que si le damos mucho espacio pues nos puede complicar igual, así que nosotros tenemos que estar compactos, concentrados, aprovechar cada oportunidad que tengamos y no darle vida porque si no se nos puede complicar. No hay que menospreciar en ningún momento todo tipo de selección que viene, viene a buscar eso, a puntuar y ustedes pues deben de saberlo muy bien. Claro, es una competencia en la que todos saben que cada partido es a muerte porque depende del resultado, así que nosotros tomarle la seriedad, como te dije, sacar un buen resultado es clave para nosotros, no podemos regalar nada, de igual manera ellos creo van a venir con esa mentalidad de sumar, así que va a ser un partido difícil como todos y nosotros hay que estar metidos en lo que el profe espera que hagamos y al final poder sacar tres puntos. Confirma uno de los miembros del cuerpo técnico de Granada que tienen siete u ocho jugadores en el Reino Unido, entonces tienen mucha experiencia algunos. Claro, son jugadores que quieras o no están en ligas que físicamente son muy competitivas, así que tienen lo suyo y como te dije no podemos regalarle nada, no podemos dar por muerto a una selección como ellos, así que nosotros hay que estar concentrados a hacer lo nuestro y al final pues sacar el resultado positivo va a ser lo más importante para nosotros en confianza y en resultado y sobre todo para ir sumando. ¿Qué tipo de trabajo han realizado aquí con la selección en los últimos entrenamientos? Bueno, más que todo la parte táctica, la parte de cómo apretar, cómo estar bien parados, como te dije una selección muy rápida, entonces el estar bien compacto va a ser importante, no darle espacio a que nos hagan un contragolpe y nos puedan matar, entonces esa es la parte más esencial ahorita, estar bien tácticamente y aprovechar las oportunidades. Es decir, eso, contrarrestar con los tácticos, la técnica a la fuerza y velocidad que caracteriza a las selecciones del Caribe. Claro, es importante la parte táctica para nosotros porque como bien decís, la parte rápida y el físico de ellos es mucho mayor que la nuestra, nosotros como cada partido ser táctico es lo más importante y después a partir de eso ser lo nuestro, jugar, tratar de generar y aprovechar. Es otro Jairo, cuando esté en selección, al equipo anterior suyo. Sí, la verdad ha sido una etapa muy buena, yo creo que aparte de haber trabajado mucho tiempo en selección, esta fue una temporada en la que estuve más tiempo en selección que en mi ex equipo y creo que eso influyó mucho, pero a pesar de todo pues hay que seguir metiéndole, trabajando y siempre dar lo mejor de uno. Y ahora se abre la oportunidad de jugar en Colorado, ¿cómo ves esa opción? No, contento, la verdad para todo es motivante, no es una oportunidad que deseamos siempre, pues como jugador trabaja para eso, para tener una oportunidad fuera y yo creo que esta nueva etapa en mi carrera va a ser importante y espero aprovecharla al máximo. ¿Cuándo estará partiendo hacia los Estados Unidos a enrolarse a su nuevo equipo? Pues de momento no hay fecha fija, pero sí es muy probable que a mediados o final de este mes, estoy a esperas de que el club me avise y nada, como decís, incorporarme, tratar de sacar el mayor provecho de esta temporada que viene y hacerlo bien. E ir como la espuma, no solo llegar a mantenerse y por qué no aspirar a más. Claro, la idea es ya estando allá sacar el máximo, aspirar a más, como bien decís, subir, lograr el subir si es posible el primer equipo que es Colorado Rapids y nada, vamos a ir paso a paso a trabajar y esperamos que así sea. ¿Tiene todas las condiciones usted para triunfar? Sí, la verdad voy con expectativas muy altas y eso es bueno, creo que genera un poco de compromiso en mi persona de llegar, reforzarme, sacar el máximo y poder sacarle provecho a esta nueva etapa.